mis queridos mis queridos como se dan cuenta ahora sí ando más mexico lombiana que nunca méxico colombia mexico lombia ya les hice caso si ven que si los escucho si ven que si les presto atención ya me conseguí mis dos banderitas a mí me encanta así que ahí las tienen oigan el día de hoy hay un vídeo interesante y dice méxico año 2050 una futura potencia eso ya lo sabemos situación actual y panorama global y es que para nadie es un secreto el camino que está tomando méxico en muchísimos aspectos tanto a nivel tecnológico a nivel económico a nivel de turismo a nivel académico a nivel de industria a nivel de muchísimas cosas así que a mí me encanta veamos con este vídeo que le depara a méxico lindo méxico querido en estos próximos años y recuerden como siempre que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y dejen su like y se suscriban al canal al igual que de su amor por acá ya saben cómo con su like que se suscriban a mi canal que activen la campanita y vayan a mis otras redes sociales a chismosear ahora sí mismos a los que a lo que vinimos vamos a lo que te truje trencha si lo dije bien listo nos fuimos y muchas personas se sorprenderían al descubrir que la economía mexicana está clasificada a la altura de países como italia corea del sur canadá australia entre otros méxico se encuentra entre los 15 países con el pin más alto del mundo según la paridad del poder adquisitivo de acuerdo con datos del fondo monetario internacional a medida que europa se debilite estará en el top 10 en un futuro no muy lejano sin embargo este país es considerado por muchas personas como una nación del tercer mundo obviamente méxico no está tan desarrollado como gran bretaña u otros países europeos como la mayoría de las naciones en transición del subdesarrollo al mayor desarrollo méxico sufre de una desigualdad de clase y regional sustancial pero no cambia la realidad básica de la relativa fortaleza de méxico méxico tiene una de las principales economías del mundo en 2050 se espera que méxico salte cuatro lugares de su clasificación actual para convertirse en la séptima economía más grande del mundo impulsada por la manufactura y las fuertes exportaciones la economía de méxico ha crecido sustancialmente en los últimos años pero algunas condiciones actuales afectan las perspectivas económicas de méxico si bien es cierto que muchos mexicanos quieren emigrar a los estados unidos un número más o menos igual está saliendo de los estados unidos y regresando a méxico atraídos por las oportunidades económicas en su país de origen méxico tiene muchos problemas por supuesto pero también el reino unido italia y otros países europeos como españa al mismo tiempo italia también tiene una desigualdad regional sustancial méxico no puede aspirar a los estándares británicos pero italia es un modelo razonable la desigualdad disminuye la importancia de ser un décimo en algunos aspectos méxico es comúnmente percibido de manera demasiado simplista como un país del tercer mundo con un colapso general de la ley y una población que busca huir hacia el norte esa percepción también es común entre muchos mexicanos que parecen haber internalizado el desprecio en el que se encuentran aquí por lo tanto tenemos un fenómeno interesante méxico es de hecho una de las principales economías del mundo sin embargo la mayoría de la gente no lo reconoce como tal y tiende a descartar su importancia el tratado de libre comercio es la mayor oportunidad de méxico ya que américa del norte es ahora una isla de tranquilidad y oportunidades con méxico como la región más prometedora económicamente el hemisferio oriental eurasia en particular se está moviendo hacia la falla sistémica la unión europea está luchando por gestionar una serie de problemas rusia está enfrentando desafíos estratégicos y económicos particularmente en los precios del petróleo china está tratando de encontrar una nueva normalidad estable y mantener la estabilidad social en cuanto a oriente medio ningún resumen será suficiente el resto del hemisferio oriental está experimentando lo que podría llamar inestabilidad normal en comparación con otras partes del mundo américa del norte no sólo es notablemente estable sino que también le está yendo bien económicamente el nuevo acuerdo eeuu méxico canada ha puesto fin a las preocupaciones sobre el acceso mexicano al mercado estadounidense además la imposición de aranceles estadounidenses a china ha fortalecido drásticamente el atractivo de méxico como centro de fabricación méxico está de vuelta en el negocio el vecino del sur de eeuu está emergiendo de un período de incertidumbre política y económica más fuerte que nunca lo que hace que sea crucial para la industria automotriz y otros fabricantes considerar la mejor manera de aprovechar sus fortalezas hasta hace muy poco el clima de inversión del país había estado luchando frente a varios vientos en contra principalmente debido al aumento de la incertidumbre política y comercial provocada por las elecciones presidenciales de los eeuu en el 2016 y la renegociación del tratado de américa del norte pero el nuevo acuerdo entre eeuu méxico y canadá firmado a fines del año pasado puso fin a las preocupaciones sobre el acceso de méxico al mercado estadounidense e incluye restricciones en la proporción de autopartes fabricadas fuera de norteamérica los fabricantes de automóviles chinos tendrán un gran incentivo para establecer operaciones en méxico debido al aumento en el requisito de contenido de valor regional del 62.5 por ciento al 75 por ciento si las empresas chinas no se trasladan a méxico otro lugar de américa del norte corren el riesgo de perder gran parte de sus negocios anteriores además la imposición de aranceles por parte de la administración de donald trump a china ha fortalecido drásticamente el atractivo de méxico como centro de fabricación méxico ya tenía la ventaja de la geografía sobre china y se ha beneficiado del aumento de los costos de fabricación del gigante asiático como resultado de estas tendencias hemos visto un resurgimiento del interés en méxico por parte de las empresas manufactureras el interés es especialmente fuerte entre los proveedores de piezas tier 2 y tier 3 para apoyar a los oem es decir a los fabricantes de equipos originales más grandes y proveedores tier 1 ya establecidos en el país estamos viendo una ola de compañías que expresan interés en establecer operaciones en méxico incluidas muchas empresas y fabricantes chinos que anteriormente habían reducido su presencia en el país dado que eeuu salió de la asociación transpacífico las empresas estadounidenses deben competir con los países miembros de la asociación transpacífico sin el beneficio de los términos comerciales preferenciales incluidos en el acuerdo sin embargo méxico es un miembro de la asociación transpacífico por lo que las empresas que inviertan en méxico tendrán acceso a las preferencias de la asociación eso mejorará la forma en que las empresas estadounidenses activas en méxico pueden competir con los países miembros de dicha asociación méxico es uno de los principales exportadores de automóviles a los estados unidos estos autos no se venden bajo una etiqueta mexicana ya que méxico los fabrica para compañías extranjeras pero a diferencia de las exportaciones japonesas o chinas a los estados unidos los automóviles fabricados en méxico contienen alrededor del 40 por ciento de sus piezas compradas en los estados unidos esto significa que los fabricantes estadounidenses contribuyen al valor total de las exportaciones mexicanas las energías han llevado a méxico a depender de los estados unidos así mismo estados unidos ha tenido la opción de cambiar sus importaciones de china y abastecerse de méxico este cambio ha tenido un gran impacto en el crecimiento de méxico también es una de las razones por las cuales los mexicanos no son tan positivos acerca de su posición económica pero aquí están los hechos méxico es la undécima economía más grande del mundo con libre acceso a la economía más grande del mundo sin mencionar las grandes cantidades de inversión estadounidense méxico será una de las diez principales economías del mundo en breve y dado que américa del norte es ahora lo que alguna vez fue europa la perspectiva de dos grandes potencias en un continente es preocupante por supuesto la mayoría de nosotros no podemos imaginar a méxico como un gran poder tampoco la mayoría de la gente podría haber previsto el surgimiento de china como una potencia y una de las economías más grandes del mundo cuando hace 20 años era superada por varios países es verdad que este 2020 el panorama mexicano no se ha visto favorecido en las estadísticas ya que el banco central de méxico predijo que la economía podría contraerse hasta un 8.8 por ciento en 2020 ya que cubrió sus apuestas con una serie de pronósticos debido a la incertidumbre causada por la pandemia al presentar su último informe trimestral bancsico como se conoce al banco de méxico dijo que es probable que se produzca una recuperación el próximo año se espera que la economía de méxico sufra su mayor contracción en décadas este año con analistas del sector privado que pronostican que se reducirá hasta en un 10 por ciento más manxico revisó al alza a sus pronósticos de inflación en parte debido a una depreciación de la moneda del peso que ha caído casi un 15 por ciento frente al dólar estadounidense en los últimos tres meses pero esto no ocurre solamente en méxico sino en todos los países del mundo tan sólo eeuu perdió más de 20.5 millones de empleos en abril pero a pesar de los desafíos inmediatos se proyecta que la economía mundial seguirá creciendo a un ritmo rápido en las próximas décadas de hecho para 2050 se prevé que el mercado global duplique en su tamaño actual incluso cuando la onu pronostica que la población mundial sólo crecerá en un modesto 26 por ciento este crecimiento traerá consigo muchos cambios aunque puede ser un desafío predecir exactamente cómo se desarrollará el futuro la mayoría de los economistas se están de acuerdo en una cosa los mercados en desarrollo de hoy serán las superpotencias económicas de mañana y ya sólo es de esperar que el clima global mejore para saber cómo responderán las economías emergentes de acuerdo con la agencia de noticias reuters los últimos datos económicos de méxico obtuvieron mejores resultados que los estimados a principios de 2020 las cifras del inegi mostraron que la segunda economía más grande de américa latina es decir méxico se contrajo 1.2 por ciento durante el período de enero a marzo en términos desestacionalizados el crecimiento en actividades como la agricultura y la silvicultura compensó en parte las disminuciones en la manufactura y los servicios durante el trimestre produciendo un resultado que fue sustancialmente mejor que una disminución en la actividad del 1.6 por ciento estimada por el inegi gracias por ver el vídeo hasta el final y si te gustó no olvides regalarnos un like y déjanos un comentario sobre qué te gustaría que hablara en un próximo vídeo ahí tienen toda esta información súper importante y súper valiosa y es que yo siempre he pensado de la misma manera quieran o no pues uno le toca llevarse bien con el vecino y se necesitan mutuamente no entonces aquí tenemos la típica relación un poco si un poco complicada sería la palabra entre méxico y eeuu ya sabemos a nivel histórico todo lo que ha pasado y lo que sigue sucediendo pero indiscutiblemente pues si es una realidad se necesitan mutuamente pero en estos momentos yo creería que inclusive eeuu necesita más de méxico que lo que méxico pueda necesitar de eeuu por todo este tema también del petróleo y en esta ocasión pues también de toda la mano de obra y todo lo que puedan recibir con de las construcciones que les puede brindar méxico por ejemplo en el tema de la producción de los autos y de muchísimas otras cuestiones relacionadas con el tema pues de la industria en general especialmente porque ahorita las relaciones estadounidenses no es que estén de la mejor forma ni con rusia ni con china ni con ninguna otra potencia entonces aquí está complicado ese aspecto en esas relaciones pero definitivamente mucha información importante acerca del crecimiento de méxico en muchísimos aspectos también en el tema pues de la producción de comida por medio de los cultivos por medio de la tecnología en muchísimas cosas relacionadas no solamente con los autos sino pues de muchos otros temas así que estas buenas relaciones como digo anteriormente nos guste o no pues uno dice bueno tenemos que tratar de llevarnos de la mejor manera tenemos que darnos pasito porque pues ni modo son las circunstancias de todas formas ya sabemos que los mexicanos son muy trabajadores ya sabemos que su mano de obra es fundamental pues como lo explicaban ahí no solamente para la producción de estos autos sino de muchas otras cuestiones en general y también hay algo bien importante y es esta relación entre estos tres países de norteamérica canadá méxico y eeuu pues porque se supone también que hacia allá se direccionan por ahí escuché que se planean muchísimas muchísimos otros tratados de comercio entre estos tres países y pues bueno yo creo que a nivel general así es como se tienen que hacer las cosas como es el presidente anglo para eso es la política justamente para tratar de beneficiar a los países a su gente de la mejor manera sin que hayan guerras sin que hayan disputas sino pues donde todos se vean beneficios así creería yo también que se debería manejar el mundo aunque lastimosamente pues se toman otro tipo de decisiones por los que gobiernan a los países lastimosamente pero pues nada la idea es justamente esa ayudarse en los unos a los otros y como dice ahí al final del vídeo los países que se encuentran en desarrollo se van a convertir en las potencias de eso no me queda la menor duda y definitivamente en méxico está encaminado hacia allá las cosas de hoy en día funcionan de una manera distinta a como lo hacían hace varios años y eso es lógico las cosas cambian evolucionan se transforman y yo creo que la forma en cómo se está organizando el planeta en muchos niveles tanto a nivel económico tanto a nivel geopolítico tanto a nivel de muchas cosas si se está direccionando de otra forma creo yo que por ejemplo eeuu pues por las diferentes circunstancias que ha tenido no va a seguir siendo la única potencia mundial como si lo fue por muchos años sino que ya se le está dando cabida a otros países como por ejemplo china como por ejemplo rusia y bueno pues en esta ocasión como por ejemplo méxico no entonces hay que aceptar a veces la realidad y ver que las cosas se organizan de otra manera y esa es esa es justamente la forma de cómo se evoluciona en varios aspectos así que pues si los mexicanos y las mexicanas se van a ver beneficiados por estos cambios pues excelente qué mejor manera de hacerlo así que ustedes cuéntenme qué opinan de la información obviamente si vi que el vídeo está un poco pues que no es reciente pero aún así se dio información súper importante información muy valiosa ustedes cuéntenme cuál es su opinión que qué creen que piensan que viene para méxico y bueno pues ha llegado la hora decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana voy a decirlo mi corazón es mexicano mi sangre colombiana para usar las banderitas espero que me puedan apoyar con su like que se suscriban al canal y que activen la campanita los espero también en mis otras redes sociales tic tac instagram y facebook eso ha sido todo por esta oportunidad nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito